¡Hola, hola hermosos, hermosos! ¿Cómo están? Espero que se encuentren increíblemente bien. El día de hoy vamos a ir a diferentes tiendas, comenzando por Sears. Vamos a ir a hacer un recorrido de inspiración, a ver qué colores están poniendo, a ver qué texturas están combinando. Pero antes de empezar bien estos recorridos, les recuerdo que tenemos un código con la marca de Joker, por si a ustedes se les olvidó algo para hacer su comida, por si tienen algún antojo. Y recuerden que Joker nos regaló un descuento de $100 pesos en nuestra primera compra a partir de los $250 pesos. El link se los dejo en la cajita de información. Espero que puedan aprovechar este cupón. Bueno, esta marca está disponible en la Ciudad de México, en Monterrey y en Guadalajara, así que aprovechenlo. Y bueno, ahora sí vamos a comenzar con este recorrido. Les recuerdo que estamos en la tienda de Sears y vamos a comenzar viendo esos taburetes que más que nada me encantaron como inspiración. Les voy a mostrar algunos precios, pero la verdad es que como les digo, estos paseos a diferentes tiendas, más que nada son videos de inspiración, son videos para ver las tendencias y que nosotros podamos después buscar en otros lugares cosas parecidas, que nos gusten mucho o comprendamos de dónde vienen todas estas tendencias que inclusive llegan hasta prichos. Miren, estas canastas me parecieron mucho y estoy prácticamente segura que en la tienda de Ikea hay unas muy muy parecidas, pero a un precio mucho menor y es por eso que me gusta mucho dar este tipo de recorridos. Para ir conociendo qué es lo que tienen las tiendas y después ir podiendo encontrar algunos productos que nos gustan mucho, pues a otro precio y qué mejor que si algo nos gusta mucho. Sí vale la pena hacer un esfuerzo por comprarnos pues a veces un artículo que nos encanta sin importar la tienda, que sobre todo si la vas a tener por mayor tiempo en tu casa. Miren, esto es lo que les decía que me gusta ir viendo cómo combinan las texturas, cómo combinan los colores. Aquí les quiero mostrar que tenían una exhibición de diferentes portabelas que me gustaron mucho y voy a ir directamente a estos que son de un estilo vintage que quiero que ustedes vean. Que pues de hecho tienen la etiquetita y dice Vintage Home. Me parecieron padrísimos y díganme que no son muy parecidos a unos que sacó Walmart. El año pasado porque este año no vienen en este patinado, este año vienen como en un tono más parejo. Pero pues les quería justamente mostrar esto que les digo, que podemos ver cosas en tiendas y que luego van escalando hasta llegar a Walmart, inclusive a Prichos. Miren esa cajita también que bonita, también es de esa misma línea que se llama Vintage Home. Y pues vi muchas, muchas cosas que me gustaron, faroles. Recuerden que si ustedes gustan, Zers tiene tienden en línea si quieren consultar alguno de los costos. Pero si mal no recuerdo, pues estaban arriba de los 800 pesos cada uno de estos portabelas. Así que precios bastante elevados. Les repito, estos son videos de inspiración, videos para conocer otras tendencias, videos para ver qué es lo que hay en las tiendas, videos para entretenernos, videos para platicar ustedes como amigas y como amigos. Y pues ahora vamos a ver qué tendencias hay, qué propuestas nos tienen en cuanto a cojines, en cuanto a textiles, porque también es algo que me gusta mucho ver. Miren, aquí podemos ver ese cojín, tiene un precio de 1300 pesos, como les digo, pues los precios pueden resultar bastante elevados, posiblemente por lo menos y para mi bolsillo. Pero pues igualmente me gusta ir, disfrutar, ver y aprender de las propuestas que nos tienen. Por aquí tenían algunos descuentos. Y miren, nada más me encantó esta idea de la rebanada de tronco con una base. Y este es el tipo de cosas que yo siento que vemos, nos inspiramos y que a nuestra posibilidad podemos replicar. Díganme que no se ve bastante, bastante lindo. Sinceramente me encantó. Por ahí también vamos a estar viendo algunas otras charolas. Y pues la propuesta que nos tienen de Halloween y de otoño, la verdad es que es muy, muy pequeña. Seas no tiene un gran montaje o una gran exhibición de productos de Halloween. Halloween y de otoño, pero aquí yo les dejo un poquito de lo que hay para que puedan conocer qué es lo que ellos nos traen. Como les digo, si ustedes quieren conocer más de estos productos, pueden consultar directamente su tienda en línea. Que esa sí está súper dedicada a mostrarles producto, descripción y precio. Lo nuestro es un paseo entre amigas y entre amigos. Y pues ya si algo les gusta, le inspira, pues espero que puedan ir a tienda a checarlo personalmente, a ver los tamaños. Pues si les gusta realmente, si les conviene, si van los costos con su economía. Mientras tanto, la verdad es que yo disfruto muchísimo estos recorridos y es por eso que los comparto con ustedes. Me gusta compartir con ustedes lo que yo voy viendo cuando salgo. Miren estas combinaciones bien tipo Betelgeuse. Así yo lo percibí, la combinación de blanco, negro y dorado. Me pareció que se ve bastante bonita. Y pues por ahí también tenían algunas luces de Halloween. Como les digo, en realidad de otoño prácticamente no tenían nada. Considero que posiblemente solo estos gnomos podría ser lo que podría adaptarse un poquito más al otoño. Pero sí, el poco producto que había es específicamente, me parece, que de Halloween. Aquí vemos otras combinaciones de gris con dorado. Y es ahí donde les digo que para mí estos paseos no sirven de inspiración. Porque posiblemente esas combinaciones no se nos ocurrirían si no es que las vemos de esta forma. Y por eso yo disfruto mucho de dar estos paseos. Por ahí también tenían algunos inflables. Y pues pónganse atentas porque sí, en descuento es posible obtener algunos de estos productos. Hasta con el 60-70% de descuento. Un poquito del anticipo de lo que es la colección navideña. Y ya próximamente también empezaremos con los recorridos navideños. Porque pues recuerden que el objetivo de las tiendas es ofertarnos los productos mucho antes de que nosotros los pongamos en casa. No me quería ir sin mostrarles este majestuoso espejo que me pareció, la verdad es que divino. Ya saben, yo voy, checo el outfit que la verdad era de lo más sencillo. Bueno, llevaba este suetercito también de pelos que es de la tienda Osho. Yo ya tiene algunos años y pues muy bonito. Ahora vamos a una tienda que se llama Móbica. Móbica es una tienda que me gusta mucho y de la que tengo varios artículos en casa. Pero los he encontrado con un gran descuento. Y estas canastitas les quería platicar que las tiene muy parecidas la tienda Ikea. De hecho yo compré una en 250 pesos. Y aquí estaba en más de mil pesos. Entonces pues para que lo chequen. Y estos botes que también me despertaron mucho la imaginación para poder hacer con los botes de café. Y miren pues aquí el precio que tienen. Entonces podemos hacer algo similar con lo que nosotros tenemos como inspiración. Y les digo, Móbica también nos trae buenos descuentos. Y yo como les he platicado he podido adquirir varias cosas de esta tienda. Este, y me gusta mucho mucho entrar porque tienen cosas bastante lindas. Déjenme, le doy un draguito a mi té. Estoy tomando de nuevo un té de Sacaté Limón. Y ustedes platíquenme qué están haciendo, qué están tomando. Qué me están dejando acompañarlas a hacer. Mientras vemos un poquito más de esta tienda. Ah, ahora brincamos rápidamente a la tienda Wells M. Que está también aquí en el Centro Comercial Santa Fe. Y está en la parte de hasta abajo, muy cerca del globo. Muy cerca de un Starbucks. Y pues esta tienda es como filial a Liverpool. De hecho puedes pagar, si tienes tú la tarjeta de crédito Liverpool. Puedes pagar en esta tienda con esa tarjeta. Y entra también a promociones de meses sin intereses. No sé si entra también a promociones de ventas nocturnas. Seguramente sí, lo voy a checar. Y tiene cosas de decoración bastante lindas. También me encanta entrar a inspirarme. Y también tiene cosas en liquidación. Que también, pues bueno, podemos aprovechar. Si un producto nos gusta mucho, podemos estar atentos. Así lo tienen en liquidación. Igualmente como las otras tiendas, Wells M tiene una página en línea. Donde pueden ver detalladamente descripción y precio. Como les estaba mencionando. Pues este es un paseo entre amigas, entre amigos. Para que veamos un poco de las tendencias. Y cositas lindas que nos pueden o que nos ofertan las tiendas. Para inspirarnos a la hora de decorar nuestro hogar. Yo he estado tras uno de los platos que les mostré al principio. En esta ocasión tenía los de Halloween. Pero tienen con otras figuras. De hecho aquí estaban de descuento. Me parece que estaban en $129 pesos. Ya de rebaja, entonces pues bueno, ya no es un costo tan elevado. Me gustaría comprar uno como fuente o como centro para algún montaje. Pero ninguno de los gráficos que había de liquidación son los gráficos que más me gustaron. Miren por ejemplo esta lamparita. Tiene un precio ya de descuento de $359 pesos. Y así, no sé, me parece que en Toreo, Vigualsem, aquí en Santa Fe lo hay. Si ustedes ubican otra de estas tiendas, por favor déjenoslo en comentarios. Y si ustedes no la tienen en su ciudad, pues con más razón me gusta llevarlas de paseo. Para que puedan conocer otras de las tiendas que hay aquí en la Ciudad de México. Estos son los platos que les platicaba. Y también quería que vieran estas combinaciones de color ámbar con el tono humo. Cómo hacen las combinaciones con blanco. Y esto para mí me enriquece mucho a la hora de inspirarme a decorar mi hogar. Quería mostrarles también la bufetera. Porque como les he platicado, la bufetera que me dieron ahí va a tener unas pequeñas modificaciones. Entonces he estado checando, miren esta que le pusieron como ratán, qué bonito. Y sí, justamente estaba checando lo de los entrepaños. Que creo que es algo básico que le hace falta a esa bufetera. Entonces estaba ahí checando. Y ahora nos brincamos a H&M Home. Igualmente aquí en el Centro Comercial Santa Fe. También me encanta ver el montaje de mesa que regularmente ponen aquí. Porque me inspira muchísimo. Después de las tiendas que visitamos, H&M Home, creo que ya el precio está mucho más razonable. Si lo queremos ver así. Y también es como de esas otras tiendas donde tienen artículos, inclusive de diseñador. Va bajando ya a estas tiendas que son de más fácil acceso. Aunque sí también hay productos caritos. Pues miren aquí ya podemos ver que 130 pesos, que 100 pesos en liquidación. 150, entonces ya parece ya no tan aparatoso. Y también están llenas de inspiración. También podemos encontrar cosas aún más económicas de lo que vemos aquí. Esta, como les digo, es la sucursal de Santa Fe. Pero la que está en Berisur, me parece que es el departamento de H&M Home más grande que hay. Entonces vale mucho la pena ir a darse la vuelta por allá. Igualmente les quería mostrar las propuestas que nos traen en textiles, en colores. Para que nosotros nos podamos ir dando una idea y hacer nuestras propias combinaciones. Por aquí les quería mostrar que hay duvets con descuento de 250 pesos. Ya les he platicado que el duvet es una funda, como una funda de almohada. Pero para un edredón, para de esta forma poder estar cambiando constantemente la estética de nuestro edredón. Sin necesariamente tener que tener muchos. Porque pues el almacenamiento es bastante complejo. Esta tasa, miren, 129 pesos. La verdad es que me pareció bastante, bastante bonita. En un color en rosa muy apagado. Vemos ahí algunas macetas, algunas charolitas, platos. Este es de cucharitas. Vamos a estar viendo por aquí también algunas velas. Que me encantan desde los frascos, el aroma. Las velas de esta tienda se las recomiendo. Aunque si quieren unas velas que huelan muy muy rico. Pero no son nada económicas. Yo les recomiendo muchísimo las velas de Sarah Home. Que en esta ocasión no fuimos, no nos dimos una vuelta por ahí. Pero se las recomiendo mucho también. Y bueno, pues aquí de nuevo les hago un paneo. Para que ustedes puedan ver colores, texturas. De nuevo, H&M Home tiene tienda en línea con todos los productos. Con descripción, con tamaño, forma, precio. Todos ustedes nada más vayan a su página y busquen si quieren ver velas. Si quieren ver floreros, si quieren ver toallas, si quieren ver decoración. Ahí les va a salir todo con descripción y precio. Esto como les he estado repitiendo. Pues es un paseo para que ustedes puedan ver de una manera, vamos a llamar, más real. Que en una fotografía de la tienda puedan ver los productos. Y de nuevo les repito, pues es un paseo de inspiración. Porque a mí en lo personal me sirven mucho. Y les repito, a mí me gusta llevarlas y llevarlos a donde voy yo. A donde voy de paseo es algo que disfruto muchísimo hacer. Porque sé que muchas y muchas de ustedes comparten este gusto que tengo por la decoración. Aquí les quería mostrar esta textura que están manejando. Esta la podemos dar con, si tienen arena de mar, la pueden mezclar con un poco de pintura. También pueden comprar, se llama, polvo de mármol me parece. Lo venden también en frasquito en las tiendas de manualidades. Posiblemente también en fraterías para dar esta textura. Y pintar algún recipiente o alguna cosa que ustedes quieran transformar. Únicamente tienen que lijarlo un poquito y luego ya hacen la mezcla. Ahí queda más o menos esta textura. Y les repito, a mí me encanta ir y ver como todas estas cosas que nos muestro en la tienda. A veces me compro cosas, a veces no. Pero ya el simple hecho de ir y ver para mí es como meterme a una revista. No sé si me explico. Y ese ha sido como el objetivo de estos videos. A veces me dicen que si hago este tipo de videos los haga bien. Que les muestre bien los precios. Pero hermosas, hermosos. Esa es como en la imaginación de ustedes. Es que es como mi trabajo. Yo hago esto como un paseo donde vamos todas y todos juntos. Ahora estamos en Chedrago y Selecto. Donde los precios pues ya aún son más bajitos. O más o menos al mismo costo que en H&M Home. Les quiero mostrar estas charolas que están muy bonitas. De hecho Rosario tiene una en su casa muy linda. Que me parece que encontró en rebaja. Aquí no tenía en rebaja. Pero voy a estar atenta. Porque están muy bonitos. Vemos por aquí algunas repisas. Vemos por aquí cajitas. Chedrago y Selecto tiene cosas muy lindas. Lamentablemente no en todos los estados de la república tienen la tienda. Pero pues también pueden checar la página en línea. Ver si hacen envíos. Y pues con mayor razón si ustedes no la tienen en su ciudad. Yo con más gusto las llevo de paseo. Para que puedan ver lo que hay aquí. Vamos a ver ya por último algunas vajillas. Si saben que este paseo se me hizo súper súper rápido. Y vamos a ver esto que tiene descuento. Que son todo esto con estilo farmhouse. La verdad es que me gusta mucho. Como les decía que si tuvieran una terminación mate. Sin duda me hubiese traído dos que tres cosillas a casa. Pero tienen una terminación brillante. Entonces pues lo dejé pasar. Hermosos, hermosos. Voy a irme despidiendo de ustedes. Porque ya saben que siempre me agarran las prisas. Les recuerdo aprovechar el código que tenemos en Joker. Joker para que les hagan los 100 pesos de descuento en una compra de 250. Me parece que es un súper descuento. Con el código PROMO58 todo en mayúsculas. Les agradezco infinitamente haberme acompañado en este video. Recuerden pensar muy bien sus compras. Estamos en ese proceso. Nos vemos en un próximo video. Que tengan una feliz mañana, tarde o noche. Y por favor no se olviden que las quiero y las quiero mucho. Nos vemos muy pronto. Besos mil. Bye. Gracias.